Ante la difícil situación migratoria que enfrenta el país, tenemos que empezar a diseñar medidas de largo plazo que permitan realizar una transición ordenada. En la Cámara de Diputados estamos dispuestos a buscar los acuerdos mediante el diálogo con todos los grupos parlamentarios para construir alternativas y tratar de reducir la difícil situación que viven miles de familias que transitan por el territorio nacional. Tenemos que avanzar en todo lo que es los objetivos de la Agenda 2030, en la cual, lejos de criminalizar la migración, se considere como un importante agente para impulsar el desarrollo sostenible. Para mitigar los efectos de la migración, debe de haber una responsabilidad compartida entre todos los países de nuestra región que de una u otra forma están involucrados en este fenómeno. México es referente en materia migratoria debido a su situación geográfica y lo ha vivido durante décadas. Sin embargo, no podemos invitar a los migrantes a quedarse en nuestro territorio porque se carece de los elementos necesarios para atenderlos. La migración debe de ser segura, ordenada y regular. Esa es la postura de nuestro país ante el Foro Mundial de Migración. No podemos tratarlos como delincuentes de ninguna manera. Solo se trata de personas que, en su mayoría, transitan en la búsqueda de un bienestar para ellos y sus familias. Desde el año 2011, el Estado mexicano estableció el respeto a los derechos humanos de los migrantes, más allá de su nacionalidad, género y edad. En ningún caso, su situación migratoria irregular será considerada como un delito. Difícilmente se podrá contener una migración de esta naturaleza si se pueden contemplar nuevas formas para su incorporación temporal al mercado laboral.